Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En la sección de Vida y Salud, la ciudad amaneció este lunes con 138 nuevos casos positivos de COVID-19 en 69 mujeres y 69 hombres. Las autoridades de salud no reportan personas fallecidas por esta enfermedad este domingo 30 de mayo. 117 personas más lograron vencer la enfermedad. En Barranca Bermeja las cifras llegan a 777 personas con COVID-19, 76 están en las unidades de cuidados intensivos, 65 hospitalizados y 663 se recuperan en sus casas. En la ciudad, 531 son las muertes que se han registrado, por eso las autoridades hacen el llamado a la comunidad para que cumpla con los protocolos de bioseguridad, mantenga el distanciamiento social y use de manera adecuada a los tapabocas.